Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Japón 2023 Fórmula 1 Bueno, para este próximo domingo 24 de septiembre se va a disputar el Gran Premio Japón de la temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos se va a correr donde casi siempre ha sido, en el circuito de Suzuka, en la prefectura japonesa Mie Y bueno, como sabemos no solamente se ha corrido en Suzuka, también se ha corrido en otro circuito, en el Fuji Speedway Precisamente, de hecho se ha corrido precisamente en las versiones de 2007 y 2008, las más recientes Y bueno, y además quiero decirles que para esta carrera vuelvo a apostar por el piloto neilandés, el bicampeón mundial Max Verstappen Para que aquí gane en este circuito su tercer título e iguale a grandes leyendas como Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jack Stewart, Jack Brabham Y por supuesto su suegro Nelson Piquet Y además, así que le deseo suerte a Verstappen para que obtenga su tercer título en este Gran Premio Y al mismo tiempo, voy a apostar por el piloto español Oriundo Asturias, Fernando Alonso Para que obtenga su ansiada victoria número 33 Y bueno, y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao